Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tocar un tema a través de este video muy importante para nuestra vida espiritual y sobre todo para nuestro crecimiento a través de las Escrituras. Vamos a ser guiados por Dios porque una de las grandes preguntas, como otras que me hacen, es esta, ¿no? ¿Hay peligro al no congregarse? Me preguntan hermana Úrsula, ¿qué tiene de malo que no me congregue si yo tengo a Dios en mi corazón? ¿El congregarme me hace diferente a los demás? Pues mira, actualmente debido a lo que hemos estado viviendo todo este tiempo, en la condición de muchos países, es que algunas o la mayoría de iglesias ha cerrado sus puertas, ¿verdad? No abren a sus feligreses porque no tenemos la oportunidad de congregarnos. Y otras, como en mi país, sí, ya han abierto puertas y podemos ir a congregarnos cierta cantidad de personas. Y por ello mucha gente se ha enfriado su vida en el Señor porque te cuento, el congregarse es bíblico. Y si tú me preguntas si hay peligro en no congregarme, yo te contesto con lo que la palabra de Dios dice. ¿Amén? Continuamos. Otras no lo hablen y eso nos obliga a nosotros como cristianos a dejar de congregarnos. Aún así, deseemos congregarnos, no podemos muchas veces. ¿Amén? Y se han optado a hacer de manera virtual las prédicas, las enseñanzas como esta, por ejemplo. Como hoy tú estás recibiendo palabras de una manera virtual, a través de las redes. Entonces, llegamos a recibir palabra de Dios y no estamos del todo secos por dentro, podríamos decir, porque recibimos palabra. Pero muchos se preguntan si hay peligro. Yo te digo que todos nosotros como hijos de Dios, si tú eres cristiano y quieres vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice, te voy a decir lo que dice Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su palabra nos muestra que su hijo Jesucristo se congregaba. El Señor Jesucristo se congregaba. Cuando él dejó de ser, sus apóstoles se congregaban. Porque es bueno predicar la palabra en todo tiempo. Pero vamos a conocerlo. ¿Puedo solo a través de mi casa, oyendo prédicas, obedecer a Dios? Esa es otra de las preguntas que me hacen. ¿Es bíblico? ¿Puedo seguir la palabra del Señor o puedo ser un buen cristiano? ¿O mi salvación se va a perder si no voy a una iglesia? Mira, la salvación es cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón. Ya eres salvo. Ya tienes la salvación en tu vida, la vida eterna. El ir a vernos con Jesucristo cuando venga por su iglesia. Claro que sí, porque eres salvo. Tu nombre se escribió en el libro de la vida. Pero el congregarse nos ayuda a obtener otras cosas que la palabra de Dios nos demanda. Amén. Voy a continuar. La salvación es por fe, no la pierdes. Todo lo contrario. Tú eres salvo. Tú recibiste a Jesucristo. Pero es necesario mantenernos firmes, crecer en la vida espiritual. Crecer en una vida espiritual sí es demandado a través de la Biblia. Jesús se congregaba en montes, valles, sinagogas. En Hechos 5.42 dice así la palabra del Señor. ¿Me acompañas? Hechos 5.42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y de enseñar de Jesucristo. Ese era el tiempo que el Señor Jesucristo ya no estaba. Quienes predicaban de Él eran sus discípulos, sus apóstoles. Y claro que predicaban en las sinagogas, en los templos. Si esto te enseña y te muestra quién era Jesús y lo que Él dejó de enseñanza, claro que el congregarnos nos trae bendición. Y sí es peligroso dejar de congregarse. Amén. Pero vamos a seguir conociendo un poquito más. Tranquilos. No se preocupen porque la palabra de Dios siempre va a traer a nuestras vidas no confrontación, sino... No condenación, sino que tú puedas cambiar de actitud conforme a lo que recibes de la palabra de Dios. Seguimos. Si hace falta congregarse, te diré por qué. No a veces se congregan algunas personas porque ponen estas excusas o dicen esto me está sucediendo. Creo en Cristo, más no en la iglesia. Es algo de lo que yo escucho continuamente. Yo creo en el Señor Jesucristo a mi manera, pero no creo en la iglesia. Creo en lo que Él dice, pero no creo. Y la palabra de Dios dice que debemos congregarnos. Otros dicen que con videos es suficiente, como este que hoy estás escuchando. Yo sé que este video va a ser de bendición para tu vida porque te va a traer una verdad en la luz del Evangelio. Pero este video es de ayuda para tu vida. Te ayuda a crecer en el Señor. Pero tú necesitas en todo tiempo recibir palabra de Dios. Si no te es posible congregarte porque o estás enfermo o estás de repente en los presos o aquellas personas que no pueden moverse de su casa, es natural y es obvio que no te puedas congregar. Pero Dios lo entiende. Pero si tú estás en todas tus capacidades físicas para asistir a una iglesia y recibir de Dios con todos los cuidados necesarios, deberías congregarte. Pero vamos a seguir conociendo. Otra de las excusas que ponemos normalmente cuando no queremos congregarnos. Otros dicen que a través de los videos o la vida en YouTube tú puedes recibir palabras, sí. Pero si tú recibes una prédica a través de un pastor por YouTube, es buena y edificante. Claro que sí. Mucha gente dice que nuestro canal es de bendición para sus vidas porque han logrado conocer más de Dios a través de estas enseñanzas. Claro que sí. Pero un pastor que está transmitiendo un mensaje por YouTube, de repente nunca te va a llegar a conocer. Y tú necesitas tener arriba tuyo, conforme a la palabra de Dios, un pastor que te guíe, que te lidere, un pastor que te ayude. Porque hay cosas que tú no ves y que de repente él sí puede ver en tu vida. Amén. Continuamos. Necesitamos reunirnos físicamente. Necesitamos juntarnos. El andar en coinonía. El conversar con un hermano en la iglesia. El compartir tu testimonio. El ser de bendición. Claro que trae bendición a tu vida. Mira, Dios te dotó de dones y talentos que muchas veces no son usados en tu entorno. Pero que si tú asistes a una iglesia y te congregas, los vas a poner por obra. Necesitamos los unos de los otros. En la iglesia hay gente que tiene dones y talentos que son usados para el beneficio de los demás. Tú cuando vas a un culto, recibes, viajas a tus niños en la escuela dominical y ellos reciben palabra. Y tú puedes ir a recibir la palabra de Dios. Claro que el don y el talento de ese maestro está siendo usado para bendecirte. ¿O no? Amén. Seguimos. Congregarse es un mandato divino. Hebreos 10.25. Esto es lo que quiero que conozcas de parte de Dios. No lo dice Búrsula, no lo dice esta plataforma, lo dice el Señor en su palabra. Hebreos 10.25. Y dice así. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El congregarse es bíblico. Lo dice la palabra de Dios. No deberíamos dejar de congregarnos porque eso alimenta nuestra vida espiritual y nos ayuda a conocer más de lo que Dios quiere para nuestras vidas. De repente has tenido una fea experiencia con alguna autoridad, con algún pastor y tu corazón no ha sido sanado. Yo te digo algo en el nombre de Jesús. Dios, nosotros cuando asistimos a una iglesia que nos vio nacer y nos bendijo en abundantemente. Dios puede haber permitido que tú veas al ojo humano los errores de otro ser humano, pero Dios es Dios y nunca deberíamos de culpar a Dios ni excusarnos en esa actitud para dejar de congregarnos. El Señor te anima a que hoy tomes una decisión en tu vida y si tienes la oportunidad de congregarte y de tener un pastor al que puedas, tú darle cuenta de tu vida y él ayudarte en oración. Porque mira, los pastores están para bendecir nuestras vidas, pero llega un momento en el que el Señor les va a pedir cuenta de nuestras vidas. Los líderes, las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros son para bendecirnos, son para traer a nuestra vida bendición. Si estás en esta condición y anhelas en tu corazón congregarte porque ya has estado en una iglesia y extrañas esa coinonía, ese compañerismo, anímate en el nombre de Jesús a congregarte porque va a traer bendición para tu vida. Claro que el congregarse es peligroso cuando dejas que ese amor por el Señor se enfríe en tu vida. Que Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.